Oof, ha, oof, ha, daddy Oof, ha, oof, sayo de Lanx Oof, ha, oof, ha, oof, ha, oof, ha, oof, ha, 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 come on Oof, ha, oof, ha, daddy, daddy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 que nadie me duele Para que todo duele, eso ya tiene sueño No hagan que yo me rebelde, ella nada le duele Ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele Para que nadie me la vele, para que todo duele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la hallar, pa' la hallar Presento que la disco está allá, lo está allá Pensando que ando todo pa' el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Cómo ella cuando es el calor Ella me cura, mande el sol y el pelo de amor Dile, flujo, pedón y cuesta un sabor Me encanta tu color Añada en sudor Cómo ella cuando es el calor Ella me cura, mande el sol y el pelo de amor Dile, flujo, pedón y cuesta un sabor Me encanta tu color Añada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela Quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando pa' la yal, pa' la yal Presiento que la disco estallar, estallar Se atumpeando todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es banditándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido D-W La calle está muy ready Yeah, yeah, está muy ready Nobody's already ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rompe, rompe, rompe Renguella Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Renguella Rauuuu Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Let's go Ma' buro se limita a la hora de romper su bumbu Un pulvo más caliente que su bumbu Ay, true, enséñame si quieres La actitud, mami, daddy go, daddy go Daddy go, daddy go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amájame ese cuerpo más que yo te whistle Sube ese temperamento Dame el movimiento, lento, lento Renguella Rompe, rompe, rompe Renguella Rompe, rompe, rompe Renguella Ruuu Rompe, rompe, rompe Brrraki Damn Rompe, rompe Rompe, rompe Brrraki Damn Boy, chillin tranquilo, that's right Buscando unas gata get a No esconda todo eso que traes Yo un baby que la que hay Boy, chillin tranquilo, that's right Buscando unas gata get a No escondas todo eso que traes ¿Qué pasa, socio que la creas? Pinche wey, pensaste que seré un mame Y no va a dar freio de seguirme de calce Y era un mawey, pero no vete ni en mi fe Y no da pa' na' conmigo, ta frito ley Che que es sweet, que se le pega a toda la nena Más con G3, yo soy la pesadilla de todos los 3D Y se te acabó el magazine, conmigo no te la guille Pa' del interi, dale te rompe, rompe, rompe Rompay, rompe, rompe, rompe Esco el pollado Rompay, rompe, rompe Renguillau Are you ready? Rompay, rompe, rompe Break it down Rompay, rompe, rompe The way you move yanno Rompay, rompe, rompe Break it down Let's go Nananana na 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 Nananana na 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 Nananana na 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 A aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, plácata, plácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami No es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que a tus amigas No les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa' 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 baila Plácata, plácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tenés que acá J-Bob y Mell Nicky, 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 yeah La industria en J-Bob No hablar mucho Darker Beat Siga rompiendo Chill Uh ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Hey Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Si tienes adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tú ir a tus pasos, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que dancen Échale, échale, échale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene renalina y me de la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, ya she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tallie You say to the me scoop me at the ram dancemana Ram it in a dance, alina in a nishana You never know, say to the me scoop me at the boom shop Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no say to the me scoop me at the ram I like you boom boom girl Check the man and see, say to the me scoop me at the bra girl down the lane I love you boom boom girl Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJ no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue muy bien Freeze No les bajamos Mas nunca paramos Es otro palo y blam ¿Y donde esta mi gente? Me famos en la tete ¿Y donde esta mi gente? Si ye 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 Un, dos, tres, lego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, si, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando rompiendo ¿Y donde esta mi gente? Me famos en la tete ¿Y donde esta mi gente? Si ye 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 Un, dos, tres, lego BOL 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No soy de ti ni de nadie, 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 nadie Mis cuerpos negocien Tu eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tu eres puro, puro chantaje, puro puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy destino y no hay nadie Nadie That's right baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Lupa Colombia Colombia You feel me? Pretty boy En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Uh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Uh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En tu cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anita, que babeme Ya fameme, ya fameme, ya, 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 ya Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written on my baby face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer Vai curtir e vai sentir que o destino fez nos conhecer Agarre e não larga essa mão Se nos der sorte vai levar a São João Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa Foto aprumada, respeitosa, pede sempre por favor Mas todo dia implora, fora dessa linha de amor Mas todo dia implora, foda fora dessa linha de amor Diga que você, diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa Dogando por favor La, 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 la La, 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 la La, 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 la I see her so pretty, why can't you see I love the other girls, they wanna be Like her and find that they're finally free Beauty lies in the eyes of love She winds up, she winds down Her beauty lies in the eyes of love She winds up, she winds down Her beauty lies in the eyes of love And she winds up shining through every color Come on and let me tell ya how beautiful she is Yeah, she winds up shining through every color Come on and let me tell ya how beautiful she is Yeah, she winds up shining through every color Come on and let me tell ya how beautiful she is Yeah, she winds up shining through every color Come on and let me tell ya how beautiful she is How beautiful she is Já foi comparado a beleza dela Como uma princesa que é de aquarela As ruas do morro faz de passarela A cenderela mora na favela O sorriso dela é um horizonte Tá parecendo uma lua amigante Olha o jeitinho meio de olhar Menina linda, cê veio da onde? Tô me perdendo e perdendo o foco Longe de mim eu sei que eu não posso No Instagram eu fico stalkeando Amanhã esse dia eu venho com sua foto Eu sei que não posso, mas vi a janela Quando ela passa, ficou na janela Vejo suas fotos, toda linda e bela Mas se eu pudesse eu acordava sempre ao lado dela And she winds up shining through every color Come on and let me tell ya how beautiful she is Yeah, she winds up shining through every color Come on and let me tell ya how beautiful she is I see her resilient, unforgiving All of my little limbs, they wanna be By her fire, dancing in peace Beauty lies in the eyes of the All our lines, we being afraid And daughter, we are, it's a mistake But here and now, we're taking away Don't forget you're perfectly made She winds up, she winds down Her beauty lies in the eyes of love She winds up, she winds down Her beauty lies in the eyes of love And she winds up shining through every color Come on and let me tell ya how beautiful she is Yeah, she winds up shining through every color Come on and let me tell ya how beautiful she is Yeah, she winds up shining through every color Yeah, she winds up shining through every color Come on and let me tell ya how beautiful she is She winds up shining through every color How beautiful she is How beautiful she is How beautiful she is For you, I go loco For you, I go loco For you, I go loco I get so sweet I get so sweet Got me falling off beat Daydreaming, no sleep You're the kind of vibe I ain't used to That's why you're a home hood And every little thing about you Got me feeling like I can't lose Can't lose The way that you look at me, baby The way that you talk drives me crazy Can't nobody tell you nothing, no way You bring out the sun on a bad day The way that you look at me, baby The way that you talk drives me crazy You got my head up in the clouds Can't keep my feet on the ground Tu amor me pone u, na 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 Así me tienes tu, na 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 El cora me hace pu, na 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 Oh baby, baby, you drive me loco For you, I go loco All night, all day Solo te quiero ver, baby Yo ya no sé qué hacer You know you drive me crazy every night and day I really like the way you drive me crazy Tu amor me pone u, na 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 Así me tienes tu, na 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 El cora me hace pu, na 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 Oh baby, baby, you drive me loco For you, I go loco Na 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 Así me tienes tu, na 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 El cora me hace pu, na 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 Oh baby, baby, you drive me loco For you, I go loco I wanna party, I wanna summer I wanna party, I wanna summer I wanna party, and live my life I wanna party, and fly I'ma fly, fly just like a bird Oh yeah, you're right, so let me fly just like a rocket Why so high, where I need to come down for oxygen Cause once we started baby, ain't no end up stopping in Cause I just wanna live my life and party All I want is to be free and mark my body I'm around the world and I wanna live my life In Rio, there's a Rio, there's a Rio real life I wanna party, I wanna summer I wanna party, and fly I'm that summer, summer master, 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 master Push out sound for my ghetto blaster, 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 blaster You dance fast but I dance faster, 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 faster You too slow, you need to catch up, you can dance and dance I wanna party, I wanna summer I wanna summer, party I wanna summer, party I wanna summer, party I wanna party, and live my life I wanna party, party And fly La-ya-la-ya-la-ya-la-ya La, ya, 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 la, ya ¡Suscríbete al canal! 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 Pesadão, 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 pesadão Si o Deliz es chique, no se apau a pique Que no mata o pique, fortalece equipe, o som do repique Peço que amplifique, toca da rocinha Chegue em Moçambique Sabe as palavras na sua companhia Mundo espaço, passe no seu caminho Atitude bobo, rap, pesadão, dialeto Repique como um raio de giz Isa, homem e peratriz Amizades e é uma vingaste Vício e fulcão são bonde, 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 pesadão Ó, 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 ó Pesadão, pesadão, dão ah 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 ah